Tenemos una denuncia que nos llega por colaboradores de San Cristóbal, ahí está Balaguer, ¿sabes quién es Balaguer verdad? Oh pero claro, Balaguer tiene el video y nos gustaría que lo pongan, el video, él ha ido a destiempo, él es seguidor de Balaguer No, aquí lo tenemos Balaguer en vivo aquí, en el control, sí, pero suelta ese vaso Balaguer, pon el video Balaguer, ah que lo está poniendo Balaguer, ponte el video mijo, pero ve dando el contexto Sí, bueno, este es un video en la ciudad de San Cristóbal, en el mismo centro de San Cristóbal, llámese en la avenida Constitución que es como si fuera aquí en la capital, por decir a Wheaton Chuchi, ¿verdad? que está en el mismo centro entonces ahí hay una situación de espacio y acceso a un banco ¿Cuál es el banco? Y las fías son kilométricas, ¿eh? ¿Cuál es el banco? Banco de reservas ¡Atención, banco de reservas! Félix, ¿cuántos habitantes tiene San Cristóbal? ¿San Cristóbal, el habitante? Bueno, casi rondando el millón de habitantes No, pero el San Cristóbal Centro, como tal ¿Tiene un 4% de la votación? Sí, San Cristóbal Centro debe tener habitantes, más de 300.000 habitantes ¿Y bancos cuántos tiene? Tiene dos bancos ¡Atención! Tiene uno en el 1, uno en la sirena ¿Dos bancos o dos sucursales? ¡Dos sucursales! ¡Miren el video! ¡Ahí está! ¡Miren la fila! ¡Perdóname! ¡Con Jaina cuánto del PIB! Pero vamos a ver el video, vamos a ver el video primero ¡Miren eso! ¡Miren la fila, señores! ¡Ahí está la fila, sí! ¡Miren! ¡Eso es para ir al banco! ¿Saben qué significa eso? ¡Atención, banco de reserva! A ustedes les conviene, pero a la población les favorece Crear por lo menos dos, esta feta, ¿qué se llama? Pero son dos esquinas, mira, dos esquinas de gente Ahí ni siquiera hay un problema, ahí hay una gran oportunidad del banco ¡Oh! Pero eso es raro que al banco se le ha ido ese fly ¿Por qué? Porque el banco siempre está atento a esos estudios de factibilidad No es que se está entregando nada, no, eso es gente para buscar servicio Para servicio bancario San Cristóbal necesita urgente, por lo menos dos oficinas de banco Y se lo merece Dos o tres oficinas, por lo menos ¡Atención, banco de reserva! Dime ahora, Iván No, yo le preguntaba a él que cuánto del PIB es que Que concentra, que aporta Que aporta San Cristóbal, San Cristóbal aporta más de un 4% al PIB Porque recuerda que tiene la zona industrial de Jaina Y también tiene la refinería que también está en San Cristóbal Entonces eso no se justifica Ahí llegó, ahí llegó Ahí tiene una oportunidad Una oportunidad de negocio Además voy a decir algo porque tengo que irme Atiende, Joel, creo que te voy a decir Yo tenía negocio con dos bancos Otros dos bancos Son buenos todos, ¿verdad? Son buenos todos Pero yo tenía negocio con dos bancos Y un amigo me convenció No, pero quédate aquí nada más Imagínate que tú pagabas como 17 Y vino y negociaste con el banco Y te bajó a 11 Sabroso ¿Tú sabes lo que significa? Oh Esto no es un anuncio Atención, esto no es un anuncio Para que no vengan a fuñir El mejor banco de la República Dominicana Es reserva Mira, señores Fue ultimado el hombre que acusaron de matar a tiros A la odontóloga Sí, a Miledis Carrasco Ahí en el interior de su vehículo esta mañana Dice la policía que hubo un intercambio de disparos Eso fue el caso de ahí de Villa de los Almácigos Sí, eso es en Santiago Rodríguez En Santiago Rodríguez Félix Vargas, así se llama Y bueno, falleció en un alegado intercambio de disparos Con agentes policiales que están adscritos al DICRIN Eso es información reciente Bueno A propósito de ese caso que consternó mucho Los intercambios de disparos están de moda en estos días Pero muy de moda, demasiado Pero muy de moda Demasiado Todo aquel que suena que es un delincuente Al instante Bueno, que estamos en transición Ahora, yo no sé que tiene que ver eso con transformación de la policía O con transición, Ivonne Porque hay agosto por ahí Entonces hay cosas que mostrar Y de un lado Y cosas que demostrar del otro también Yo quiero demostrar que soy muy bueno Y otros quieren que demostrar que soy muy malo Para ver si me quitan o me quedo Entonces son las mismas pugnas que siempre ¿Lo de siempre? Sí, las mismas pugnas Por eso yo digo que eso no tiene nada que ver con transformación de la policía Absolutamente no tiene nada que ver Porque se supone que son de las prácticas que se procura erradicar Con ese proceso que yo ahí sí creo lo que dice Fafa Y no es transformación, ahí es refundar la policía Rehacerla Eso hay que rehacerlo definitivamente Pero mientras tanto Pues fue ultimado este hombre Que mató a la odontóloga Miledis Carrasco esta mañana En un acto muy fuerte Porque fue presencia de su hijito De un hijito de ambos De ambos, de los dos Estaban separados Claro Y una reacción primitiva Claro que sí Así es que ahí están las cosas Señores, ustedes vieron un revuelo ayer Lo que causó las declaraciones de Robert Aquí en la conversación que tuvimos con él A nivel mediático Yo me imagino que habrán algunas reacciones Vamos a tener algunas Félix, ¿verdad? Sí Me gustaría muchísimo la reacción Claro está del candidato De Abel Martínez Cuando le Sobre sus hombros Según Robert Está toda la responsabilidad De lo que fueron los resultados De ese pírrico 10% Sí, eso fue debate ayer nacional Y también fue debate intenso Dentro de las filas del partido De la liberación dominicana Pues lógicamente Son fuertes las declaraciones Aunque Si la gente va y mira la entrevista completa Que le invitamos A que vayan a nuestro canal de YouTube Ahí está la entrevista completa Ahí él da la explicación De a qué se refiere Cuando dice que no conectó Es decir, que el resultado Aparentemente fue que no conectó Él lo explica Bueno, pero si no conectó Pues no, pero Lo responsabiliza Por no conectar O por lo que fuera ¿Por qué no conectó? Entonces Oye Divulgar esa visión Y reforzarla Es una manera irresponsable De asumir Las explicaciones De cómo Un partido Que duró 20 años En el poder Se decompone Al cuarto año De estar fuera Que es Una visión Que obliga Una revisión Ahora lo más fácil Es salir Una vaina personal No, eso fue Que el candidato No supo trabajar No, no Los números están ahí Y lo demuestran Claro Nadie ha dicho Que hubo fraude Contra el PLD Al PLD le contaron Los votos Que habían dentro De la sur Y felicitaron Y él felicitó A las 9 de la noche Entonces Lo que pasa Yo creo que quizás Fafa Son unas declaraciones Fuertes Pero no dejan De ser reales O sea No conectó Matemáticamente Es verdad Es verdad No es un problema Real Es una apreciación No, los números Están ahí Un 10% Y los números Tienen origen Bueno, pero Un 10% El origen No fue su conducta Y porque él no tuvo El 28 de Leonel Y Leonel tuvo el 28 Y no tuvo el 10 Bueno, alguien hizo una cosa Y alguien no hizo otra No es un problema De eso Hay una caída Del proceso global De ese partido Hay un deterioro En el apoyo real De la degradación Política Pero no me digas Que es un problema personal Te puedo Te voy a decir algo Creo que puede Revertir lo que tú planteas Y es lo siguiente Y Robert lo dijo Sentado en esta silla ayer El candidato Presidencial Sacó un 10% Y la sumatoria De candidatos Congresual Municipales Fue de un 20 y picazo El doble Y la sumatoria De candidatos Senatoriales Fue de más del 10% Y la sumatoria De datos De diputados Del PLD Fue más De todos los niveles Electorales Que el PLD Puso sobre la mesa Al electorado El que menos le compraron Fue el presidencial Hubo niveles que lo compraron El 2 y medio O el doble Entonces espérate Que hay un tema personal Un problema de comprar Es que hay una visión ¿Por qué se deteriora El PLD? ¿Por qué se deteriora Pero por qué Los alcaldes sacaron El doble que Abel? ¿Tú crees que es porque Tenía un mal candidato? Bueno, sí Yo creo que sí Es la historia De la degradación Política De ese partido ¿Y por qué Los electores del municipalismo Sacaron el doble Que el elector Que el presidencial? ¿Por qué Lo que los alcaldes Dijeron Fue más creíble Que lo que el candidato Presidencial Dijo? ¿Por qué Lo que los candidatos A senadores Dijeron Era más creíble Que lo que el candidato O sea, yo creo Yo creo que la autocrítica Es válida Digo, esa es mi apreciación El PLD te va a agradecer El juicio De que le carguen el dato Que era el candidato No, yo lo que Pero se van a revisar Este domingo Pero se van a revisar Este domingo Claro Ellos se van a revisar El PRM no se ha revisado Todavía Y el PRM Debería revisarse Porque en el 2024 El PRM Con 400 mil votos Más dentro del padrón Sacó 48.80 y pico Y cuatro años antes Con 400 mil votos menos Sacó 0.3 menos Entonces el PRM Decreció El PRM tiene que revisarse Políticamente decreció Todos los partidos Tienen que revisarse No, no Pero vamos a hablar Del partido del poder O sea, tú Perdón que invertí Tú ganaste en el 2020 Con 48.8 Y ganaste en el 2024 Cuatro años después Con 48.5 Tú perdiste 0.3 Revísense Revísense Y no tanto eso también Debe de revisarse No tal vez Solamente por el tema Si decreció O avanzó Sino que Le está explotando El sistema Del partido político En las manos Entonces Muchísimo Pero lo que pasa es que Se le pega A quien le mete las manos Aunque la causa sea Aunque la causa sea Otro origen Esa explosión Le salpica a todos Sí Le salpica a todos Que está mal La fuerza del pueblo La abstención Que le salpica Al PRM Le salpica también A los partidos De la oposición Sí, sí, sí Porque aquí todo el mundo Puso sobre la mesa Oferta electoral Pero le salpica más Al partido de gobierno Porque el que tiene Le salpica más Tanto que ganó No, no, no Pero él ganó Claro que sí Que ganó Y ganó En buena ley Lo que te quiero decir Es que Se le pega más El FAO De la abstención Al partido de gobierno Quítale el nombre Que sea Porque el que sea Porque es el que tiene Más mecanismos De llevar gente a votar Y que tiene más Cosas que ofertar Material Para el día de la votación Que los otros No lo disponen Y de promover O mejorar el sistema También El deterioro Que tienen Los dos partidos De la oposición Y si el PRM No está deteriorado ¿Por qué no? Porque hay un alto Porcentaje tan alto De abstención Aguántate Porque la oposición No tenía calidad Para competir Entonces Entonces Lo que no fue La oposición La que se quebró Y si el gobierno Tenía tanta ¿Por qué no llevó 70% de votar? Esto muestra Que el PRM Es respondiendo A la FAO Lo que él dice Mira Yo lo que quiero Es mi opinión No quieren asumir Un hecho La oposición Tiene que hacer Una revisión a fondo Porque sumado Los dos Sumado Los dos grupos Principales Se fueron al carajo Por eso Cuando el PLD Tú explicas eso Diciendo Es que tienen Un buen candidato Es ridículo Pero los referentes Son importantes Para analizar No nos diga Que estamos Falta de análisis Oye ¿Por qué? Porque cuando el PLD Estaba en el gobierno El PLD Estaba reinante ¿Qué decían La gente del PRD PRM Hoy? Lo mismo Que era que compraban Las elecciones Lo mismo Y que utilizaban Los fondos del gobierno Para llevar gente a votar Para comprar Que si yo Que es el mismo análisis Entonces Entonces Tiene que ver con las realidades Claro Esa es la evasión De la irresponsabilidad Pero que ustedes lo decían Fafa ¿Por qué el partido Se fue al carajo Después de 20 años arriba? Mira Yo en verdad Lo que quería aportar A lo que ha dicho El Ajara Es lo siguiente Con relación A lo que tuvo aquí Con relación A lo que tuvo aquí Lo que tuvo aquí Robert de la Cruz Y todos los demás Que ha pasado Que van a tener reunión El domingo De la dirección central ¿No? Sí Comité central Comité central ¿Qué es lo que sucede? Yo creo Que están llevando Demasiado rápido El proceso Y lo puedo entender Desde un punto de vista Ir demasiado rápido Sin crítica Y autocrítica Seria Es hacer Prácticamente Poner vendas Sobre una herida Que no ha sido Manejada correctamente Y yo creo Que están acelerando El proceso Para mal Del propio PLD Es porque tienen La sensación Que entre una derrota Tan aplastante Tienen el problema O el miedo De que mucha gente Comience a salir Del PLD Y yo creo Que por eso Que están acelerando El asunto Para este domingo Tomar prácticamente Decisiones importantes Pero en ese acelere Pueden ellos Utilizar una estrategia Que parece ser Que no va a ser la adecuada Y entonces yo creo Que ahí podría salir Más clara La Pero por supuesto Que sí Evidentemente Entonces yo creo Que vamos muy mal Pero ahora sí Vamos a ir bien Porque vamos a ir a la pausa Venimos de una vez Música 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 Música